Buenas noches con Jesús. 24 de junio. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de luz y esperanza, llega la noche y nos envuelve con su silencio. Elevo mi corazón a tu altar para orar contigo y decirte una vez más gracias. Tengo el amor más grande a mi lado, te tengo a ti, gracias por las oportunidades brindadas con confianza en este día. No soltaste mi mano ningún instante, gracias porque pude sentir tu compañía y así como las estrellas aclaran esta noche tan maravillosa. Te pido que seas estrella en mi descanso una vez más. Cuida de mis sueños y llena de fortaleza mi vida para ir sin miedo luchando por una mañana mejor que el de hoy. Adorado Dios del universo, me presento con el corazón sincero y el cuerpo muy cansado para que sea liberado de todas las tentaciones que hoy experimente. Coloco todo a tus pies porque no hay mejor lugar para mí. Esta noche es celestial porque tú estás presente. Es por ello que quiero aprovechar que estás aquí para alabar y bendecir tu nombre sobre toda esta habitación y sobre todo el mundo. Gracias también por las personas que pusiste en mi camino para poder compartir un poco más de ellos y por las enseñanzas que me dejaron con sus experiencias. Te doy gracias también por las personas que permanecen a mi lado hasta ahora con mucha paciencia, pese a mis defectos. Las veo a ellas y me doy cuenta lo grande que es tu amor. Te pido que siempre las bendigas y que ellos oren contigo también en todo momento bajo cualquier circunstancia. Fortalece sus espíritus para que no se dejen vencer por las adversidades. Señor Jesús, si hubo un momento en el día en el cual mi falta de fe mostró mis debilidades, suplico tu perdón, Dios mío. Yo creo en ti y te quiero, pero a veces me siento muy perturbado por tantas cosas que me suceden y le suceden a los que más amo. Perdóname también si no pude comprender a mi prójimo y lo juzgué sin pruebas. Quiero ser un hijo nuevo, un vaso nuevo en tus manos, mi Dios. Esta noche mi corazón necesita de ti. Pongo todo lo que me intranquiliza en mi mente y lo pongo en tus manos para despertar con buena cara en la mañana que está por venir. Me duermo bajo tu cuidado y protección, Señor Jesús, en tu santo nombre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.